Ha sido un auténtico placer poder visitar por fin la Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Era un compromiso que adquirí ya hace mucho tiempo con ellos y he aprovechado para sacar un rato y poder compartir con ellos lo que es una fundación llena de historia y he podido comprobar la grandísima labor que vienen haciendo. Por eso, si su objetivo es la integración social a través de la orientación, de la formación, de todos los talleres que están haciendo, de verdad que hay que venir a verla para ver cómo cada rincón rezuma esa identidad de esta fundación de más de 100 años de historia, de las más antiguas de Cartagena, que no ha perdido su esencia y su objetivo y donde se ve con qué mimo y con qué ilusión, por diferentes etapas, a lo largo de los años, han ido mejorando y haciendo de este hogar, porque es un hogar, el mejor lugar para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Pues como ya todos sabéis, estamos dedicados a las personas más desfavorecidas, estamos en un barrio que lo dice todo, pero estamos contentos porque la gente del barrio está muy implicada y se están formando y la fundación les está ayudando en todo, en su formación, a la hora de saber qué herramientas tienen para acudir a ayudas y todo. Y eso, gracias también con la ayuda del Ayuntamiento de Cartagena. Y dar las gracias a la alcaldesa y a todo su equipo por visitarnos hoy. Estamos muy agradecidos y lo estaremos siempre.